Mexicanos, excelente martes. Yo no sé qué sucede con Ricardo Anaya que tienen que inflarlo. Yo no sé si él tiene miedo de que después de lo de la PGR y que ahora Barreiro, aún así, le pone más trabas, te muestran nuevas pruebas. Yo no sé si ustedes sepan que la PGR sigue con este delito grave de lavado de dinero y tenga que recurrir al sondeo de Grupo Reforma. Nada más y nada menos, escuchen los números tan ridículos. 45% de los universitarios prefiere a Ricardo Anaya, el 21% a Andrés Manuel López Obrador, o sea, casi la mitad. Esto fue en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, prácticamente los lugares más, con las universidades más prestigiosas del país y que también tienen el número más grande de población, lo que significaría que en la boleta electoral este 45% pondría a Anaya muy cercano a lo que es la campaña final, o sea, la elección, pues, muy cercano a Andrés Manuel López Obrador. Les voy a decir por qué se me hace ridículo esto. Número uno, la gente que ve redes sociales en su mayoría son personas de 18 a 25 años. Les puedo asegurar que la mayoría de los que ven mis videos tienen, allí sí es otro dato muy importante, son personas hasta 35 años la mayoría, de 18, 19, 25, hasta 35, pero la mayoría está en la media de 18 a 25. El resto, pero no es mucha la diferencia. Les voy a pasar los datos que tengo aquí en YouTube, pero más o menos para que se den una idea, es prácticamente como el 60% de jóvenes y el resto de 25 a 35. O sea, no es mucho, pero sí tiene que ver con que la gran mayoría está a favor de Andrés Manuel. Ustedes pueden ver absolutamente todos los videos que hablen de Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez Calderón. Llámese en Facebook, llámese en YouTube, llámese en Twitter, llámese en la plataforma que se llame, y la mayoría de los me gustas son en favor de Andrés Manuel. Los no me gustas es para nada más y nada menos que José Antonio Meade y Ricardo Anaya, y les sumamos que los tuits, retuit, comentarios en Facebook, favor, proamlo, memes y demás, son hechos por jóvenes. Y los jóvenes están a favor de Andrés Manuel. La gente de 35 años no hace memes. Los que hacen los memes o los momos más fregones son los jóvenes. ¿Y quiénes creen que son los que están apoyando a Andrés Manuel? Y ustedes pueden ver en los mítines, cosa que no se ve en los mítines de Ricardo Anaya ni José Antonio Meade. En los de López Obrador hay jóvenes. Para mí este sondeo del Grupo Reforma es una real babosada con esa diferencia abismal. ¿Cómo es posible que digan que más de la mitad de los jóvenes de las universidades más prestigiosas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey están con Ricardo Anaya? Si así fuese, recuerdan la última entrevista que fue a una universidad, Ricardo Anaya no sabía ni qué hacer porque lo increparon los jóvenes. Prácticamente dice, a mí no me van a, yo no voy a salir huyendo a los baños como lo hace nada más y nada menos que Enrique Peña Nieto. ¿Recuerdan cuando Peña Nieto se fue a esconder a los baños? Y si hay videos en el TEC de Monterrey, en la UNAM, donde reciben con aplausos a Andrés Manuel, donde nada más y nada menos que él se pone a hablar de la historia de México y los estudiantes callados escuchándolo, las propuestas, él arropando a la juventud, hablando de lo que se va a hacer en su gobierno. Y esto también llegó a miles de me gustas cuando las entrevistas de Ricardo Anaya no llegan ni a la mitad de la mitad. Y ahora viene a decir el Grupo Reforma que los jóvenes de México están en su mayoría con Andrés Manuel, perdón, con Ricardo Anaya y no con Andrés Manuel. Las evidencias, los videos, fotografías, comentarios, no estamos hablando únicamente en redes, sino en las calles, muestran algo totalmente diferente. No me hagan suponer que el plan B ahora es inflar a Ricardo Anaya porque no les va a funcionar. No de manera tan brusca. Si vas a levantar al candidato, si lo quieres inflar, hazlo poco a poquito, no de golpe. ¿Cómo que un 45% está con Anaya? Eso es algo, o sea, que ni juntando a Andrés Manuel, a Mitt y a Zavala, por muy poquito logran arrebatarle el primerísimo lugar a Anaya. Esto se vería reflejado en las encuestas. Repito, la gran mayoría de los votantes hoy en día, datos del Inegi, son jóvenes. La gran mayoría son jóvenes. ¿Por qué entonces los datos de cualquier...? Miren, ustedes pueden ver la de SDP Noticias, pueden ver también las de Facebook, pueden ver la de los periódicos locales de sus ciudades. Por ejemplo, aquí en Campeche, en Yucatán, en Quintana Roo, todas las encuestas son, y los sondeos son los mismos. Andrés Manuel en primer lugar. Las encuestas de, inclusive las chayoteras, de Ciro Gómez Leiva, de López Dóriga. O sea, jamás van a ver que en una encuesta, repito, de cualquier periódico, esté Ricardo Anaya ganándole a Andrés Manuel. Si lo ponen junto, no estoy diciendo que esta sea la encuesta oficial de todo el país, estoy diciendo que el Grupo Reforma, un sondeo del Grupo Reforma. Pero así empieza, primero uno, es un efecto dominó, lo hace primero Reforma, ve que le fue bien, lo repite quizás el Universal, de allí se... De hecho, hasta el Universal, ha sacado la conclusión de que Andrés Manuel le lleva por lo menos, por lo menos así, lo mínimo, 10 puntos a Ricardo Anaya. Y ahora lo ponen con el doble de la preferencia. Repito, allí dice, las 15 universidades más importantes de las ciudades más grandes, Ciudad de México, y también las que tienen las universidades de más prestigio, Monterrey y Guadalajara. ¿Dónde queda esto? Esto se me hace para mí una estrategia que simple y sencillamente están buscando fortalecer a un Anaya que ya se estancó, a Meade no lo quiere levantar porque ese no lo levanta nadie, parece ya un difuntito, ahí se quedó, ahí entiérrelo porque ya electoralmente no levanta, a un Bronco que viene a ser payasaz como el día de ayer, estar boleando zapatos, que porque él es de pueblo, bueno, no puedes con Nuevo León y quieres participar en una contienda electoral a nivel nacional. Una Margarita Zavala con declaraciones tan ridículas como que el hecho de congelar los precios de combustible solo benefician a los que tienen autos. Esto ya empezó. Déjenme decirles que si esto es así, el domingo que se haga el debate, muchos periódicos, ya sin el miedo porque el Grupo Reforma fue el primero que lo infló de esta manera, van a salir a decir, no, Ricardo Anaya fue el campeón, el vencedor del debate, fue el magnífico Anaya, este joven empresario. Ya me los imagino, primera plana el día lunes, y van a estar con su hashtag ayudado por los bots en Twitter. Ya lo van a empezar a inflar, ya vemos más o menos para dónde se va el gusanito de la duda, pero para mí y para ustedes, esto es muy, muy, sumamente, muy, podíamos decir maquillado. O sea, esto no es ni tantito la realidad. La mayoría de los jóvenes están con Andrés Manuel. La mayoría de los jóvenes, la mayoría del pueblo, los mítines, que tienen que ser en las calles porque si lo hacen en un lugar cerrado como lo hace José Antonio Mit, no entra la gente. Si lo hacen como lo hace Andrés Manuel, se llena, izquierda, derecha, arriba y abajo, por doquier. Y ahora sí podemos decir arriba y abajo porque les voy a presentar otro video de cómo le ha ido esta semana a Andrés Manuel. No, hombre, se ponen hasta en los techos para verlo. Y que vengan ahorita a decirme que la mayoría de los jóvenes... Es ridículo. Yo creo que la formalidad... ¿Saben qué les está pasando a los medios de comunicación? Y es por ello que están perdiendo muchísima credibilidad y gente. Que realmente, cuando maquillas algo de esta manera, sin ser discreto, cuando lances otra nota, no te van a creer, te va a pasar como Juanito y el lobo. Ahí viene el lobo. Iba el pueblo. Oye, no vino ningún lobo. Ja, 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 se ríe Juanito. El día que llegó el lobo, se lo comió. ¿Por qué? Porque la gente ya no creía. Lo que le pasó a Televisa, que está en una crisis económica, al punto de que ya los artistas que antes eran exclusivos, ya están yendo a cualquier lado, porque ya no hay contratos de exclusividad. Lo mismo le está pasando a TV Azteca. Están recopilando programas, patito, volviendo a Academia número 19. Si no tuvieran la Rosa de Guadalupe, que utiliza de manera... Porque ya ni siquiera es seria. De manera exagerada y graciosa. Cualquier evento que lo del Pirata de Culiacán, que lo de Gomita, tienen que utilizar una tendencia, algo viral, algo de moda, y exagerarlo a los niveles de la Rosa de Guadalupe, y de esa manera tener rating. Pero, ¿seriedad? Un programa serio que tenga Televisa y TV Azteca ya no lo tienen. Lo mismo le pasa a Lo Universal. Lo mismo le pasa a estos, como el Grupo Reforma, que se la viven utilizando la información de una manera como si el electorado, ustedes, les fuera a creer si el día de mañana ponen a Margarita Zavala en segundo lugar. Es ridículo. La gente ya está avispada, enterada. Ya no a cualquiera te lo comes. Ya no a cualquiera cae. Oye, ¿sabes qué? Voy a hacer un negocio. Se llama la flor de la superabundancia. Vas a depositarme 20 mil pesos y luego te vas a ganar 40. Me van a mandar a volar. La gente ya no cree. Se informa, se educa en redes sociales. Quizás no de la mejor manera, pero mejor que ustedes sí. Porque estos periodiquitos, estos grupos financiados con miles de millones del erario público, si verdaderamente vieran el impacto que tienen, que ya no es el mismo, las redes sociales se los están comiendo. De hecho, el gobierno federal con Enrique Peña Nieto gastó miles de millones, como ningún otro, en spot televisivos, en radiodifusión, en internet, Enrique Peña Nieto. Y aún así tiene un bajo índice de aceptación. Es cuando dicen, óyeme, entonces repercuten más las redes. Sí, pero no han visto la capacidad hasta dentro de esta elección. Cuando se den cuenta de que ni con Televisa, TV Azteca, Reforma y todos los periódicos sabiosos y por haber Excelsior o El Universal, pueden modificar la tendencia del electorado que somos nosotros. Y con todos los spots de miedo de Ricardo Anaya y de José Antonio Meade, que tienen que nombrar de sí o sí a Andrés Manuel. Lo tienen que nombrar. Si no lo nombran, simple y sencillamente, no tienen rating, no tienen la visualización al punto de que José Antonio Meade en Google, si pones Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador o Margarita Zavala, te tienen que poner en primerísimo lugar un anuncio pagado de ¿Estás buscando a Anaya? Te invitamos a ver a José Antonio Meade. ¿Estás buscando a Margarita? Te invitamos a ver a José Antonio Meade. Esto es un recurso desesperado, porque no trabajaron en redes. Es más, el video que sacaron hoy de José Antonio Meade, y ese lo voy a comentar, con Luisito Rey, simple y sencillamente fue el video que Luisito Rey tiene más, más desprecio, más de 10 mil dislikes. Y todos los comentarios los pueden leer y son negativos, y son la mayoría juventud. Allí sí les puedo decir que la gente que ve a Luisito Rey son jóvenes. Luisito Rey no tiene gente de 35, 40 al mismo nivel que los jovencitos de 18 a 25, los jóvenes de esa edad, que son la mayoría, y la mayoría está en contra de José Antonio Meade. Entonces no me vengas a decir que los jóvenes de las universidades más importantes y las ciudades más grandes del país, están en 45% con Ricardo Anaya. Es una babosada. Luego, ¿por qué se quejan de que no crean en los medios de comunicación? ¿Por qué no creen en el Teletón las personas? ¿Por qué no creen en López Dóriga, Adela Micha, Denise Dresser, Denise Merker, Carlos Doret de Mola, Ciro Gómez Leiva, David Páramo? No, es como David Páramo, nos va súper bien económicamente. Los mexicanos tienen una calidad de vida que deberían de envidiarle en otros países. O Carlos Marín, en Milenio Noticias, en la discusión con Andrés Manuel, porque eso no fue un debate, fue una discusión de Carlos Marín tratando de provocar a Andrés Manuel que contemplanza, amor y paz no lograron sacarlos de sus casillas. Pero Andrés Manuel le dice, el sistema de salud mexicano es deplorable. Y dice Carlos O'Brien, ¿cómo? No, es envidiable a nivel mundial. Al punto de que se le ocurre, nada más y nada menos que a José Antonio Meade, proponer que a nivel nacional vamos a tener médicos en casa. No hay ni consultas en el Seguro Social y tienes que hacer una colototota para la farmacia para que luego te digan que venga otro día porque no ha llegado la píldora. Pero bueno, eso, la mentira de estos periodistas que se sienten que ay, yo no puedo rebajarme a YouTube, aunque un YouTuber tenga muchísimas más visualizaciones en YouTube o en Facebook, ellos con las pocos me gustas y con las pocas visualizaciones que tienen en cualquier red social, inclusive en la televisión, no crean que los ratings de televisión son muy grandes. Ya no nos ve tanta gente como antes. La gente se enfoca en redes. Después de esta elección, se va a valorar más a la gente que está en redes sociales. Ellos ahorita están así como que nosotros tenemos los estudios, somos de lo mejor, tenemos tantos años en el periodismo, pero tu credibilidad, ¿qué? ¿Te la has pasado 20 años engañando al pueblo? ¿Dándole énfasis al chupacabras? ¿Dándole énfasis a cualquier cortina? Nada más y nada menos con lo de Poulet o lo que hizo Televisa en el Repsamen, que había una niña, ¿no? ¿Cómo era? No recuerdo el nombre de la niña y al final no existió esa niña. Y tenían la esperanza de México allí. Fue un invento de Televisa como ha hecho otros tantos teatros que hasta el día de hoy siguen creyendo que somos tontos. Ricardo Anaya, 45% de los jóvenes lo quiere. ¡Wow! Cuéntame un chiste mejor. O trata por lo menos de no maquillarlo tanto. Hubieses puesto 40% Andrés Manuel, 30% Ricardo Anaya. No se vería tan chayoteada esa, nada más y nada menos que esa encuesta, ese sondeo. Pero estos números, que no los asusten amigos, son mentira. De hecho, hoy mucha gente, de esto, de hecho, esto no lo había visto. Me estaba enfocando en otro video. Iba a hacer el video de lo del avión que ya, el taxi que tomó Andrés Manuel, el taxi aéreo. Les voy a explicar por qué lo tomó. Y de hecho, prácticamente es un guajolotero del aire. No es como los aviones privados o como el avión presidencial de Andrés, perdón, de Peña Nieto. Iba a tocar ese tema, pero muchos de los inbox en Facebook, capechaneando YouTube, me decían ¡Capechaneando, ve esto! El grupo Reforma dice, a ver, a ver, a ver. Es un sondeo en tres universidades, perdón, en 15 universidades de los tres lugares más importantes en donde hay. Pero no significa que es un sondeo del pueblo de México. Sin embargo, también está súper maquillado. Y es que hice este video. De hecho, yo cuando dije, ¿a poco? De hecho, cuando vi la fotografía que me la mandaron, dije, esto está truqueado, alguien lo hizo. No, me metí al grupo Reforma y dije, ¿what? ¿Qué está pasando aquí? ¿Es en serio? No me la creía, pero bueno. Es una mentira. No se preocupen. Vamos muy bien. El que llena más mítines es Andrés Manuel. Ya les presenté los videos. ¿Por qué tienen dudas? ¡No duden! Andrés Manuel es el que más gente mueve, el que más gente tiene, el que tiene más apoyo. Ya tuvieron que llamar a Carlos Slim, el hombre más rico de México, para que pudiese darle frente a este hombre. Porque ni Margarita, Yunes, este, nada más tenemos Cochoa, Rezer, Ubién Lávil, Alfredo del Mazo, Peña Nieto, Osorio, Chong, Luis y Videgaray y todos los chayoteros han podido contra AMLO. Tienen que llamar a Carlos Slim. Carlos Slim, que rara vez, rara vez se mete este hombre en asuntos políticos. Tuvieron que pedirle un gran favor. Carlos Slim no es de meterse en estos temas. Recuérdeme un último tema que haya tocado Carlos Slim en contra de un candidato o de un funcionario público. Muéstrenmelo, hace cuánto fue. Y ahorita de la nada se aparece y va contra López Obrador, que lo que está haciendo va a generar un déficit. Miren, le preguntan a Carlos Slim que si sabe la gente de las Afores cuánto se está invirtiendo en este nuevo aeropuerto. Ellos deben de conocer su cartera. Y dice la periodista, no, la gente no tiene acceso a la cartera. Le pregunto a uno de los que están ahí, no tienen acceso a la cartera. O sea, ni él sabe. Ni él sabe. Y como dice Andrés Manuel, si tú dices que es tan buen negocio, ¿por qué no lo haces con tu dinero? ¿Por qué con el dinero de las Afores de los mexicanos? Y ojalá, como dice Carlos Slim, que va a dar, nada más y nada menos que para los inversionistas, va a dar un porcentaje por lo menos del 10% de ganancias. Entonces, bueno, ¿en tu Afore vas a tener el 10% más? No. Esa es ganancia para Inbursa. Esa es ganancia para los bancos. Esa es ganancia para las aseguradoras también. No es para ustedes, ¿eh? No crean que son socios del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Nada que ver. Ah, eso sí, si se pierde el dinero, lo pierdes tú. O sea, cuando es ganancia, no ganas tú. Cuando es pérdida, sí pierdes tú. A toda M. Dime, señores, ya empezaron con sus babosadas los medios a mentirnos, a engañarnos, a tratar de que Ricardo Anaya quede como el que va a ganar en algún momento, va a acelerar el paso y va a llegar junto con Andrés Manuel. Es una mentira. No crean estas cosas. Se los digo de corazón, no crean. Créanme que si yo viese que Ricardo Anaya sube y que está junto a Andrés Manuel, a pesar de que soy López Obradorista, lo diría. Pero no es así, ¿eh? Yo sigo sin preocuparme. Pero ustedes sí se preocupan. Se los dice Capechaneando. No se preocupen, señores. Nos va muy bien. Vamos a ganar con Andrés Manuel. Un fuerte abrazo. Dale me gusta ese video para que más gente lo vea. Yo soy Capechaneando y te invito a ver mis otros videos. ¡Adiós!